Ese que vea Va a volver, éstate que no te lo acabe No va a dejar Mira Pero eso no es Hay que estar calladito y esperar Con bala de goma ¿Qué bala de goma? Con bala, métele que se cae con frío Loco vos que vos venís con bala Mételo, que pinga tiro boludo Más bala es porque de mierda A ver una bala linterna Que caen y venían y venían y entraran Que entraran y venían y caen y ya Y anoche ustedes cuando venían estaban entrando O salían y estaban saliendo No, todos atras, todos así, salimos así Y cuando paramos, mira que yo soy sordo Y escuchan Las cabras, mis cabritas Empiezan a llorar ahí, ahí lloraban por la punta de la historia.